Advertencia Este vídeo puede causarle una respuesta biológica producido por el organismo conocido como RISA Juro solemnemente que yo, Irene Terrón, amo de corazón tanto a la tierra de Andalucía como a la mía, y que con este vídeo no quiero ofender ni herir a nadie Juro solemnemente que yo, Álvaro Moyano Andaluz de Granada, amo de corazón tanto a la tierra de Cataluña como a la mía, y que con este vídeo no quiero ofender ni herir a nadie El arte de hablar en Andaluz Hola, que tal las vacaciones yo ya he vuelto, he estado unos días fuera y he podido desconectar, relajarme y os he preparado una sorpresa, vete, vete Hola, eres mi primo Álvaro que es de Granada y hemos pensado que como ya que está aquí conmigo de vacaciones, podríamos hacer un vídeo los dos juntos Álvaro, explícaleis lo que vamos a hacer pues como yo soy de allí pues hemos decidido hacer yo digo palabras en Andaluz bueno, el acento y las palabras que se dicen allí y ella dice el significado y así cuando vayáis que sepáis lo que significa os queremos decir que este vídeo lo hacemos sin querer ofender a nadie, que lo hacemos de corazón que yo voy desde pequeña Andalucía a veranear y que es como mi segunda tierra y no sé cómo decirlo además si fuera ofensivo yo no lo haría claro, o sea que es una manera de hacer una broma y de pasar un buen rato ¿no? sí quillo del diminutivo chiquillo variantes picha y mi alma jefe camarero equivalente al garçon francés babucha zapatillas carcera negra coca cola guantá golpe con sus variantes de mellazo bofetá partir la boca ológico leu euro armóndiga albóndiga programa generalmente programa de televisión cacharros cualquier aparato que funcione con electricidad o sin ella furbo fútbol pero manzana más comúnmente de color amarillo escape deprisa literalmente a escape arrejuntá reconciliarse bicho bicho utilizado para designar a todo tipo de animales que viven en tierra desde insectos a mamíferos o aves bicha serpiente o en su defecto cualquier bicho correcta arrecío muerto de frío soleá tomar el sol pushe sorbo de un líquido cebaura rozadura atlortado atontado flama calor a chuchurrío flácido decaído a baja baja agujero agujero adentro adentro rueda rueda tajá trozo o cacho o bojeta agujetas agujetas rechá gran cantidad de algo oreá poner a secar algo o a ventilar un mío hijo mío muchachito el héroe de la película opinar pagar algo mijilla cantidad pequeña de algo cacharrito atracciones de feria fullería hacer uso de trampas alfileres pinzas de tener la ropa siete fíjate que ya te quieres ir ya saborío antipático en esa edad incalocueno caerse por culo molestar canear pegar a alguien estar zumbado estar loco acaso piedra muy grande buga coche espurrear derramar algo encogido tacaño amarrarlo amarrarlo los ojos los ojos a rascarse rascarse a la vera al lado de que susto que susto adiós 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 ojo ya hemos acabado pues si ya hemos acabado esperamos que os haya gustado y nos vemos a la próxima adiós adiós el arte de hablar el arte de hablar en andaluz venga va estoy bien si perdón leñazo o leñazo bofetá y partir la boca es verdad eso es más largo vale el arte de hablar en andaluz en andaluz en andaluz cogido lo repito vale que me salió muy es que me preocupa no estar enfocada que si está enfocada vale 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 yo te veo bien vale el arte de hablar en andaluz pesa 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 vale yo si saliera por internet yo te diría hola está bien enfocada está perfecta bueno vale Tati que si vale que hacemos el arte de hablar en andaluz o el arte de hablar en andaluz el arte de hablar en andaluz chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Gracias.